Pasaron muchos años antes de que alguien siquiera se atreviera a pensar en volver a intentar colonizar la península de California, porque ya habían fracasado algunos exploradores muy experimentados, es más, hasta el mismo Cortés fracasó en la colonización, hasta que una orden religiosa llena de hombres de fe y de razón, de personas muy inteligentes, alzó la mano al gobierno para solicitarle el permiso de intentar de nuevo esta hazaña. Veamos esta historia. Como ya lo habíamos comentado, pasaron más de siglo y medio de intentos fallidos por colonizar la península. Los motivos eran lo árido y difícil del terreno californiano y los ataques de los indios peninsulares, y fue hasta mediados del siglo XVII cuando la compañía religiosa jesuita obtuvo la autorización para intentar colonizar la península a través de la acción evangelizadora directa. Su método de conquista espiritual era más eficiente y perdurable que conseguirlo a través del uso totalmente militar. Desde la llegada de los jesuitas a la Nueva España en 1572, fue un suceso trascendente para la vida religiosa, intelectual y social de la colonia y posteriormente de la historia de México. Los jesuitas fundaron en la península 17 misiones y dos pueblos de visita, con lo que estaríamos indicando que el sistema de misiones fue el medio institucional a través del cual se llevó a efecto la ocupación colonial de las tierras peninsulares y de otros barrios de la América colonial. Estas fundaciones fueron el inicio de la civilización en la región. La obra misional jesuita en la península es una hazaña extraordinaria en la historia mundial, y el legado cultural, histórico y social es hoy un activo productivo de la California mexicana. Tiempo después de los soldados y acompañantes de los jesuitas en el proceso de colonización, surgieron los primeros ciudadanos y autoridades, trascendiendo ellos y su descendencia como los verdaderos pioneros de estas tierras. Para entender un poco mejor el proceso misional, veamos esta imagen de Ignacio Tirchi, misionero jesuita, realizada aproximadamente en 1769 de la misión de Santiago. Esta misión de Santiago fue fundada en 1721, próxima a cumplir 300 años. Para cumplir el propósito de levantar una misión, esta primero tenía que estar muy cerca de una fuente de agua. Después, alrededor de esa fuente de agua se comenzaba a construir las bases de la producción primaria, que son la ganadería y la agricultura que introdujeron los jesuitas. La tierra sufrió una transformación de pasar prácticamente de no producir nada, puesto que los indígenas peninsulares pues eran solamente cazadores y recolectores, y de esta manera se transforma la geografía teniendo ya un propósito el mente de tener poblados mucho más ordenados, trazados, destinando un lugar para cada utilidad, como en este caso era la iglesia. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que muchas veces confundimos o caemos en el error de nombrar a la iglesia de una misión como la misión, ¿no? Realmente la misión es todo el pequeño poblado que se armaba alrededor de una fuente de agua muy cercana a él, en donde también existía un presidio, un cementerio, una pequeña plazuela o un espacio dedicado para departir socialmente. Y alrededor de todo eso pues también estaban los edificios que son una obra extraordinaria, puesto que levantar muros en la época colonial era muy muy difícil. Entonces, cada vez que veamos una iglesia en donde estuvo una misión, pues habrá que decir esta es la iglesia de la misión de Santiago o es la iglesia de lo que fue la misión de San José del Cabo. Así de esta manera se sentaron las bases y los fundamentos de la sociedad que actualmente vivimos y que tienen mucho que ver también con nuestra identidad, sobre todo con la cultura del ranchero sudcaliforniano, que es la base de la identidad regional en el municipio de Los Cabos y en Baja California Sur. Estas fundaciones fueron el inicio de la civilización en la región. La obra misional jesuita en la península es una hazaña extraordinaria en la historia mundial y el legado cultural, histórico y social es hoy un activo productivo de la California mexicana. Tiempo después de los soldados y acompañantes de los jesuitas en el proceso de colonización, surgieron los primeros ciudadanos y autoridades, trascendiendo ellos y su descendencia como los verdaderos pioneros de estas tierras.